Vamos a otros temas, me da gusto recibir aquí en el estudio esta noche a Vladimir Torres Navarro, quien es el director del Servicio Nacional de Empleo en Baja California Sur. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Sara, muy contento de tener la oportunidad de estar aquí en tu espacio, de poderme dirigir al público para comunicarles de la próxima Feria de Empleo, la Feria Nacional de Empleo por la Inclusión Laboral, que va a tener su segunda sede en Baja California Sur y va a ser aquí en La Paz. ¿Nacional? Es decir, ¿qué vamos a encontrar de toda la República Mexicana o vamos a encontrar solamente de Baja California Sur? La Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal hizo una convocatoria a todas las oficinas de los servicios nacionales de empleo, de las direcciones de empleo, de las subsecretarías de empleo, de todas las instancias que promueven el empleo en las diferentes entidades para que nos sumáramos a esta jornada para ofrecer empleo a la gente. Y Baja California Sur se sumó a esta convocatoria que hace el gobierno federal y propusimos que hubiera dos sedes en Baja California Sur, una que fue en Los Cabos este viernes y otra que será aquí en La Paz este próximo miércoles. Y bueno, es una jornada nacional porque de manera simultánea durante toda la segunda mitad o todo lo que resta del mes de octubre hasta la primera semana de noviembre se van a realizar actividades como esta en todo el país. En todo el país. Y bueno, sí existe la posibilidad de acceder a ofertas de empleo en el interior del país. Y en el extranjero. Y en el exterior también del país. Entonces, este... Pero bueno, ese carácter nacional tiene que ver precisamente porque es una convocatoria donde todas las entidades de manera simultánea estaremos ofreciendo este servicio a la comunidad. Y en el caso de Baja California Sur, pues ya se hicieron las reuniones con las y los empresarios y logramos reunir poco más de 800 plazas vacantes que las vamos a poner a disposición de toda la gente el próximo miércoles. Ahora bien, ¿dónde van a estar con esta jornada del empleo, con esta jornada nacional de empleo? ¿De qué horas a qué horas va a ser? ¿Cómo se tienen que registrar las personas? ¿Habrá un registro previo o llegando aquí al lugar van a poder hacer su registro? La jornada se va a realizar este próximo miércoles 23 a partir de las 9 de la mañana en un horario de 9 a 2 de la tarde. Se va a realizar en la cancha deportiva del sindicato de burócratas que está ahí en el pleno centro de la ciudad, por la calle Cerdán, entre Independencia y Reforma. Entonces, es un lugar muy céntrico al cual se puede acceder de manera muy rápida, se puede acceder por diferentes vías de transporte urbano y el requisito indispensable para acudir a la feria es el CURV, que lo pueden llevar de manera digital, lo pueden llevar en su credencial de lector. Con ese va a haber un registro, va a haber mesas, personas que van a ayudar a hacer el registro de la gente y una vez registrado en esta plataforma de ferias a nivel nacional, van a recibir una pulsera y esa pulsera es la que les va a dar acceso a las más de 30 empresas que van a estar ahí ofreciendo vacantes. ¿Cuáles son las más recurrentes que estarán ofertando servicios o empleo? En el caso de La Paz, el sector comercio, recordemos que la historia de La Paz, el sector comercio y bueno, hay desde las empresas nacionales, desde las tiendas departamentales, las cadenas comerciales hasta negocios locales, todas las ofertas que estamos registrando, todas son igual o por encima del salario mínimo, en todas se ofrecen servicios médicos, las vacaciones, el derecho al fondo de vivienda, tienen todas las prestaciones que exige la ley, por lo tanto son ofertas formales de empleo, no hay ningún costo para poder acceder a la feria, únicamente el requisito es hacer su registro y bueno, nosotros sugerimos siempre que lleven su currículum, aunque no, tampoco es un requisito indispensable, van a estar ahí más de 30 empresas, vamos a estar también nuestro módulo de bolsa de trabajo con ofertas de empresas que no van a estar ahí de manera física y también vamos a estar con el módulo de movilidad laboral con ofertas de empleo en el exterior del país, ahorita tenemos una vacante en Alemania para las personas que hay en estudiado de enfermería, que sean ya titulados y que tengan un año de experiencia, pueden acceder a esta vacante en el exterior, en Alemania y también va a haber instituciones públicas que van a ofrecer programas sociales para la gente, de tal suerte que se van a ofrecer de manera integral todos estos servicios, también del sector público nos van a acompañar tanto del ejército como de la Guardia Nacional y la Marina que también tienen oferta de empleo, quien pues tenga el interés de sumarse a estas instituciones, ahí va a poder conocer todos los detalles, ahí va a poder entrevistarse con los reclutadores de las Fuerzas Armadas y bueno, nosotros creemos que es una muy buena oportunidad, este perfil es de inclusión, es decir, no va a haber restricciones de edad, no va a haber restricciones físicas, civiles, alguna, para acceder a estas ofertas que van a estar ahí el día de mañana. ¿Cómo han venido funcionando las ferias del empleo en Baja California Sur? ¿Qué impacto han tenido en estos dos últimos años? Pues fíjese que hemos duplicado el número de eventos que se venía siendo más bien triplicado porque hicimos la versión estatal de ferias de empleo, que son las jornadas La Chamba Nos Une y bueno, gracias a esta modalidad hemos podido llegar a más personas, a más regiones de la entidad y pues ya representa una parte importante, ahorita ya llevamos cerca de mil personas colocadas gracias a estos mecanismos que están dando un resultado palpable, no es nada más el volumen de personas que nos acompañan, sino es quienes encontraron ya una oferta de empleo, están recibiendo ingresos, que es como se han venido consolidando estos eventos, ya en este periodo ya superamos, en este primer trienio ya superamos en cuanto al número de ferias y el resultado de esta a lo que se hizo el primer trienio del gobierno pasado y también del antepasado. ¿Cómo estamos Baja California Sur? ¿En qué número estamos con el tema del empleo para nuestro estado? Es decir, ¿estamos dentro de los primeros lugares? ¿Seguimos siendo junta de lanza? Seguimos siendo de los estados por encima de la media nacional en cuanto a empleos formales, estamos digamos en el último trimestre, fue un resultado positivo, pasamos de un nivel de desocupación de 2.6 a 2.4, es decir, hubo menos desempleo, nosotros creemos que va a mantenerse en estos últimos meses, sin embargo viene en el periodo de diciembre-enero que es cuando disminuyen, el comportamiento ha sido ascendente durante los últimos tres años y bueno, este es un resultado de toda la comunidad, pone un granito de arena, es cierto el gobierno, pero es resultado de la confianza y del empeño que le pone en todo el sector productivo, así que el empleo va en un sentido positivo en Baja California Sur. Director, le dejo la Cámara 5 para que haga la invitación al público, a los interesados en estos momentos que están en búsqueda de un trabajo. Pues invitar a toda la gente que esté en la búsqueda de un empleo a que se acerquen este miércoles 23 a partir de las 9 de la mañana, ahí en el centro de la Ciudad de La Paz, en el sindicato de burócratas, y si alguien de los que está viendo tiene un primo, sobrino, cuñado, la suegra, el yerno, que ande buscando empleo, pues pásele el recado, porque ahí va a haber más de 800 alternativas para todo público, así que los esperamos en esta Feria Nacional por la inclusión laboral. Muchas gracias al director del Servicio Nacional de Empleo en Baja California Sur, Vladimir Torres Navarro. Muchos éxitos. Gracias. Buenas noches. Vamos a unos anuncios. Ya volvemos. En un momento regresamos con más noticias en Sudcalifornia hoy. ¡Gracias!